En el pueblo de los brujos, Villa Rocha Flan Ya no estamos yendo a la taberna, burda y chiva, de la manzana Don Champlán, usted que es el hombre escabio Tiras el verso nomás, tiras el verso pa' despistarnos El señor Champlán se mue, el señor Champlán debe Se fue, el señor Champlán debe Se fue y lo vas, a la taberna donde a él le gusta beber y olvidar El trago amargo lo dormirá, no pide más La taberna, burda y chiva 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 En el pueblo de los brujos, Villa Rocha Flan En el pueblo de los brujos, Villa Rocha Flan De la manzana De la manzana En el pueblo de los brujos, Villa Rocha Flan La taberna, burda y chiva La taberna, burda y chiva La taberna, burda y chiva La taberna cura de Chihuahua La taberna cura de Chihuahua En el pueblo de los trujos brilla Don Chalán Ya no estamos siendo a la taberna Una chihuahua de la manzana